Talento en Foco Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto aquí no era amor Lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Un corazón que hoy tiene que verme como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Y esto que si era amor Talento en Foco De Brasil hasta el universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!